Exposición en New York Estornudo, pero nada sucede en la bolsa de valores. Estoy en New York para una exposición de paisajes. Lo excepcional aquí es el impacto de colores, la vehemencia de los tejidos naturales. A nadie se le ocurriría protegerse de la sombra de un rascacielos. Nadie descuida sus bienes raíces. Una hoja impelida por el torrente de luz es un soplo de vida, un golpe de nostalgia. Ando por una ciudad que me ignora. Los hombres podemos hacer grandes cosas sin la bolsa de valores. Le comento al marchante que me mira con cara de vidrio. Los termómetros marcan 20 grados bajo cero. En mis paisajes hay calor. Un calor que el marchante adivina en las pupilas de los futuros compradores. ¡Gracias! ¡Gracias!